Familia de Vandal, el mundo siempre está cambiando, una evolución en constante movimiento. Y de eso Mortal Kombat sabe mucho, desde 1992 hasta la actualidad. De forma paralela, le sigue el cine. Ahora nuestros ojos pueden ver cosas con las que solo hemos soñado, y ha llegado el momento. En este 2021 volveremos a contemplar en la gran pantalla el torneo de artes marciales más brutal de la historia. Porque aquí, al igual que nosotros, videojuegos y cine forman parte de una familia. Información, imágenes, todo reunido en este vídeo, sobre qué sabemos de la nueva película en 2021 Mortal Kombat. Pero como siempre, empecemos por el principio. Aviso a imágenes de violencia explícita. Gracias amigo. Andamos por un bosque desierto, 24 años sin una adaptación cinematográfica de la gran saga. Y es que es difícil, muchas la han intentado. Street Fighter también fue una de ellas. Una nueva cinta en 2009 tomándose las licencias que le diera la gana, y haciendo que los fans se sintieran más decepcionados que nunca. ¿Ese era Vega? Bueno, este Raiden. Al contrario, los videojuegos de Mortal Kombat han sabido evolucionar mejor que nunca en las circunstancias presentes. Su último producto, Mortal Kombat 11, ha logrado convertirse en un icono. Y había que aprovecharlo. Por eso, se anunció Mortal Kombat la película. Un reboot de la mítica de 1995. Hacía solo 3 años que el primer videojuego había salido a la venta. Y llevarlo a la gran pantalla daría efecto seguro. El director Paul Anderson se encargó de transmitirlo a la realidad. Una brutalidad, 122 millones de recaudación. Después le seguiría en 1997 Mortal Kombat Aniquilation. Más dinero en la inversión, pero una pobre y terrible secuela que acabó con las esperanzas de la industria para seguir haciendo películas. Y la idea no era mala, salía el todopoderoso emperador Shao Kahn y el carismático Jax. Os presento al director de esta nueva entrega, Simon McCoy. Esta será su primera película. Por suerte está acompañado de James Wan. Aquí hará de productor, efectivamente. Director de Saw, Fast and Furious 7 y Aquaman. Juntos dicen que tratarán de recrear lo máximo posible la esencia de los juegos. Alejándose de muchas carreteras secundarias como la miniserie Mortal Kombat Legacy. Y os preguntaréis, ¿el argumento? Bueno, se han creado dos bandos. Al principio se hablaba de una sinopsis parecida como en Mortal Kombat Legends La Venganza de Scorpion. Hablando sobre el origen de este último. Y sobre la eterna lucha de los Lin Kuei y los Shira y Ryu. Uf, esto sería brutal, ver los comienzos de Hanzo Kasashi. Combates dignos de epicidad e incluso los propios guionistas podían usar todo lo ambientado en los cómics. Sigue siendo canon. Hay muchos cambios temporales en este universo y el juego está permitido en todos los ámbitos. Pero la Warner con unas primeras imágenes puso en pie de guerra el argumento oficial. Nos presentan a un inventado luchador de la MMA llamado Cole Young. Sí, la verdad es que este actor le conoceréis si habéis visto Deadpool 2. Vengo al casting de Mortal Kombat. Es un 10, si podría ser de la guerra. Estoy listo para ser el protagonista. Sí, sí, contratado. Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade también aparecerán. Resulta que este Cole Young le pedirá ayuda a Jax ya que Sub-Zero le persigue con la orden de Shang Tsung. Sonya Blade también saldrá para ayudarle. Por cierto, peleillas y rellencillas como siempre con Kano. Es posible que entre medias haya un poquito de historia entre Sub-Zero y Scorpion como habíamos dicho anteriormente. Esa rivalidad, por Dios, son los personajes más míticos de la saga. Tienen que aparecer, tienen que tener sus escenas de acción. La gente lo pedía a gritos. Pues estáis de suerte porque aquí tenemos una de las imágenes en las que aparecen ellos. Ah, ¿qué queréis más? Pues fijaos en esta pedazo de imagen que ha pasado la Warner de Sub-Zero. Nada que ver con el aspecto de la de 1995. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa con la gran violencia que existe? Bueno, el director lo ha dejado claro. Va a intentar reflejar al máximo todo lo que sale en los videojuegos. Escenas violentas y muertes, fatalities y brutalities. Es una película para adultos. Un gran público todavía se está preguntando, ¿dónde está Johnny Cage? Es el único que no sale en el reparto. La gente se teme lo peor. ¿Y dónde está el gran protagonista? Pues sí, tenemos a los máximos referentes de la luz y el bien. El campeón y defensor del reino de la tierra Liu Kang y el gran monje Shaolin Kung Lao. Estaba clarísimo que sin ellos no habría película. De hecho, es que Liu Kang es el protagonista de la primera. Donde en esta nueva entrega lo tendremos interpretado por Liu Di Ling. ¿Qué pasará con ese personaje inventado y creado por los guionistas Cole Young? ¿Se podrá recrear también esas grandes batallas que tenemos en el videojuego Mortal Kombat 11? 1995 ya queda muy lejos. Y la gente aclamaba y rezaba por una nueva entrega. Un reboot. Aunque no olvidemos que esta sigue siendo una película de culto. Un éxito de taquilla con efectos especiales de la época y grandes escenas de artes marciales. De la nueva entrega no sabemos mucho más, salvo esas imágenes y el argumento. Eso sí, el estreno dará para muchos debates de opinión. Por un lado, en HBO Max. Y también, por otro, en las salas de cine, como toda la vida se ha hecho. Esta pandemia y la evolución del streaming nos está afectando, amigos de Vandal, y debemos acostumbrarnos. Programada en teoría para el 16 de abril, viendo al nuevo Raiden, no es Christopher Lambert. Esto es como jugar a la ruleta, ¿será buena, será mala? ¿Hará por fin justicia a una gran película al videojuego Mortal Kombat? Aquí os contaremos todos los detalles, porque amigos de Vandal, el torneo está a punto de comenzar.